Bueno, es un concepto que empezó justo en la época que abrieron para la pandemia. La idea era diferenciarnos un poco de otros emprendimientos, que trabajamos siempre en conjunto. Comienza, bueno, depende de cómo viene el horario del sol, pero hoy estamos 17 horas a 21 horas. Y la idea es un tapeo, que compartir nuestros vinos con diferentes opciones, siempre vinculada a la gastronomía local, con algo del origen familiar, que es España e Italia. Así que, bueno, comenzamos con un ceviche, pero más de acá con trucha, que es típico de acá. Después un arrollado de pollo, continuamos con un sándwich de carne desmechada y finalmente un triflé, que es un postre con brownie, tiene una crema de limón y frutos rojos. La idea es maridar cada uno de los pasos con un vino de la bodega. Generalmente utilizamos el torrontés y el merlot, que son también ediciones limitadas y diferentes a lo que se está produciendo acá. Con Jimena Riles es una experiencia, es el paisaje que nos da Tunuyán, bueno, es increíble el paisaje que tenemos. Acá el proyecto comenzó hace ya 17 años y, bueno, nos encariñamos tanto que fuimos desarrollando. Empezamos con la bodega, luego, bueno, la parte gastronómica y finalmente nuestra casa de huésped con un spa. Federico, ¿cómo se puede acceder a estas tardes de sunset? ¿Cómo pueden hacer los vecinos de Tunuyán o del Valle de Uco para acercar? Sí, directamente nos escriben en WhatsApp y sí, obviamente, para el público de Tunuyán somos muy flexibles, más allá de que tenemos un menú de cuatro pasos, que tiene un costo de 23.000, también pueden venir sin problemas. El público de acá tiene la opción de venir a tomar algo y picar algo. Todos los días, desde domingo a domingo. Desde las 9 de la mañana, nuestra casa de huésped, que comenzamos con el desayuno, hasta las 11 de la noche, que cierra el restaurante. ¿Cómo has visto esta temporada? ¿Cómo se aproxima la próxima? No, la verdad que viene muy bien y tenemos gente también de Tupungato, del Valle de Uco, porque hemos hecho un buen vínculo. Después de la pandemia se abrió mucho también para el público local, así que tenemos público del Valle de Uco, público de Mendoza, que nos está visitando, que viene a almorzar, a hacer el sunset, o cenar, o hospedarse en la casa de huésped. Público argentino, ha crecido mucho, y bueno, sí, internacional, principalmente de Brasil, hoy tenemos. Mendoza 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 Mendoza